bueno pues vamos a trabajar con imágenes genial y entonces nos vamos a ir como siempre al menú de la izquierda donde aparecen todos los recursos que yo puedo utilizar y me voy a ir a imagen entonces pues como veis aparece lo que son imágenes que yo puedo utilizar por ejemplo con fondo transparente yo puedo utilizar estos chicos que aparecen por aquí colocarlos aquí mismo por ejemplo estos que aparecen aquí si le doy a ver más pues me aparecerá más opciones puedo poner yo que sé de educación y ver si nos sale algo mira una calculadora vamos a meterle pues mira unos clips por aquí vemos que si nos ajusta el tamaño pues ya sabemos que con los manejadores de las diagonales nos podemos hacer del tamaño que queramos y además este otro manejador que aparece aquí como una especie de de lo que es una flechita no sobre sí misma si clico aquí en la izquierda puedo cambiar esto vale de manera que yo puedo poner esto así veis que estoy poniendo esto aquí que se está saliendo del lienzo no pasa nada porque cuando yo previsualice esto vamos a ver la previsualizar este a ver cómo queda y veréis que el clip queda fuera de la diapositiva o sea que no pasa nada si se sale ahí no no es como el powerpoint que no no lo que queda fuera fuera se queda y entonces pues eso me permite a mí pues me va a quitar de esta manera lo más chiquitito del mismo tamaño y lo puedo poner aquí este otro aquí por ejemplo y bueno pues esté por aquí vale entonces bueno pues puedo hacer esta esta maquetación así no comenten aquí un borrador de general y bueno pues esto lo pongo aquí y bueno digo quiero que este borrador se encuentre entre un clip y el otro pues ya sabéis que con este manejador de aquí pues bueno yo le digo que se vaya uno para atrás y listo y ya se ha puesto entre uno y otro y entonces pues bueno esto lo puedo mover un poquito así a ver vamos a darle al manejador este así bueno al revés que va a quedar más bonito eso es lo pongan que intermedia así entonces cuando la idea previsualizar pues ya veréis y cómo aparece estos elementos que yo puesto vale yo puedo meter estas estas imágenes que aparecen aquí con forma transparente también aparecen para aparecen imágenes de pixabay bueno pues aquí aparecen unas yo lo voy a dar a ver más y bueno pues vamos a darle por ejemplo educación aquí a ver qué nos aparece una parte de nada vamos a poner los pixabay algunas veces hay que buscarlo en inglés para que nos aparezcan bien las cosas y bueno pues bueno pues aquí aparecen por varias cosas aquí gente estudiando y demás mira voy a coger estas mira estos libros este imagen con estos libros vale ya me llame ya me lo estoy colocando ahí vale entonces pues bueno yo yo puedo poner esta imagen aquí digo vaya se ha quedado por encima no os preocupéis tenemos aquí el botoncito de ordenar lo mandamos al fondo aquí y ya está de fondo y yo bueno pues lo voy a adaptar y lo voy a poner aquí de fondo de esta manera entonces bueno pues cuando yo vea la previsualización ya me aparecerá esa imagen de fondo entonces estas imágenes vamos a borrarla también se puede por ejemplo pincho y le puedo dar al botón este de eliminar o también con la tecla de suprimir y lo borro bueno pues vamos a vamos a ver qué más cosas se pueden hacer con las imágenes